qué tal qué tal amigos buenas tardes en esta ocasión pues soy dj berti y les traigo a la venta este par de hermosas y poderosas bill 7r de la marca sl pro lighting son la perfecta no les duele nada se venden por renovación de equipo la verdad están nuevas las cabezas nuevas el vídeo no engaña de la vista nace el amor par de bim 7r 230 watts así vienen estas 16 a 20 canales completamente nuevas originales cero fallas cero detalles cero todo a la venta las tengo en apan hidalgo pido por ellas 18 mil pesos sin case no tengo el case entrego las cabezas los cables y sus omegas para que las cuelgues ahí está la venta par de bim 7r en perfecto estado nada les duele funcionando al mil por ciento gente así es que si buscas unas buenas luces mira mi amigo ahí están a la venta contacto al 77 57 07 59 36 me ubico en apan hidalgo saludos gente buenas tardes